Mayanazor comparte las primeras palabras de su hijo Luca. Además de presumir sus mejores looks, también muestra su vida como madre y los logros de su pequeño. Los meses pasan, el tiempo transcurre y el hijo de Santa Fe, Clan y Mayanazor crece rápidamente y ahora el influencer ya presume otro logro más de su pequeño. Amixes, agárrense porque el chismecito es lo que le sigue de bueno y como dirían las mamás, de tal palo, tal astilla. Resulta y resalta que el bebé Luca ya no solo balbucea, ya también comienza a descubrir su propio lenguaje. Como bien se sabe, o vamos, se rumora. Mientras Santa Fe, Clan le da una nueva oportunidad al amor, Maya al parecer centra toda su atención en su primogénito. Luca es la fiel compañía de Mayanazor, ya que a casi todos los lugares a los cuales ella va, la presencia de Luca siempre se da a notar, aunque su rostro aún se mantenga en anonimato. Sea como sea de espaldas, tan solo sus pies e incluso su cabello son los aspectos que conocemos de pequeño Luca. Sin embargo, en una ocasión el rapero, a mitad de una entrevista, enseñó rápidamente el tierno rostro de su hijo, el cual llevaba orgulloso en la pantalla de su celular. Ya han transcurrido varios meses desde que la pareja se separó, y aunque no existe mucha información sobre la razón de su truene, cibernautas especulan que la infidelidad estuvo a la orden del día, y otros más remarcan el interés por parte de la rubia. Sin embargo, la realidad es que mientras el hermoso bebé crece y desarrolla nuevos conocimientos, la pregunta del millonés, ¿dónde está Santa Fe, Clan? La respuesta es incierta, ya que desde que ambos famosos se separaron, contadas son las veces que hemos visto al rapero convivir con el pequeño, y documentar los encuentros que tiene con él y con la mamá de su hijo. ¿Qué logros ha tenido el pequeño Luca? Mayanazor publicó un video en su cuenta de Instagram, donde comparte el momento de las primeras palabras de su bebé, así como otro momento en el que se observa al pequeño dando sus primeros pasitos para disfrutar de sus juguetes en compañía de su mamá. En el video se observa a Maya sentada en lo que bien podría ser una cama, con una blusa negra y a Luca entre sus piernas, a quien le enseña a pronunciar la palabra mamá. El pequeño muy gustoso pronuncia mamá una y otra vez, como si no tuviera ninguna dificultad para hacerlo, momento que se robó el corazón de los cibernautas. Cabe mencionar que Mayanazor ha demostrado que no por el hecho de ser mamá, significa no estar comprometida con la moda, al contrario, la rubia antes, durante y después de su embarazo mostró que la tendencia es lo suyo y que se encuentra lista para cualquier evento o situación que amerite glamour y estilo.